¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Senseyawikin y con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae las pruebas de Atena que las pueden encontrar de esta arena que es una nueva sala de entrenamiento para que puedan ver como funciona Atena SS de las 5 pruebas la verdad creo que solo hay una que se les puede complicar las demás son bastante sencillas pero vamos a recordar como funciona las cosas que puede hacer te recuerdo que en la descripción de este video esta el momento en que hago cada una de estas salas por si tu solo te quieres ir a la ultima sala o a la sala que tu necesitas con mucho gusto te puedes pasar a esa sin ningún problema yo no tengo problemas en que te vayas a lo que tu necesites la primera como pueden ver ponemos los campos elicios de ahí podríamos haberle puesto a Sean que se le pusiera un escudo y demás pero no era muy necesario la verdad es que Sean puede matar a Saga como ustedes ya vieron luego Atena mata a la otra chica y Sean termina de acabarlo va a hacerlo en solo dos turnos el segundo puede empezar a haber un pequeño mas de complicación no mucho pero bueno aquí que vamos a hacer o que es lo que nos trata de recordar el juego pues nos trata de recordar que ustedes pueden generar energía si el objetivo se dirige a alguien especial por eso Atena puede llegar a comprar muy bien con Yoga ya que aquí le puedes obligar a los enemigos a que le pegue a quien tu quieres y que con eso genere energía una combinación que puede funcionar en un futuro muy lejano es Atena SS es Doco Renacido y Yoga Pato Dorado para dirigir todos los golpes a este Doco que genere más energía y que con eso pues pueda lanzar los dragones de Rosan lo más rápido posible entonces ahí está una combinación ahí pueden ver como ya se le generó una energía ya se le generó otra aquí tuvimos que ponerle si se fijaron a Cassius la energía para que hiciera este ataque y listo vamos por la tercera acá si no en fe de la memoria lo que nos tratan de recordar es como Atena ignora los daños vamos a ver si es Hades entonces no era exactamente eso aquí en si lo que querían era que nosotros matáramos a Luna porque querían que matáramos a Luna además del doble turno para recordarnos que cuando Hades hace su eclipse pues entonces ya deja fantasmas además este Hades está al tope con sus habilidades al 5 entonces pues obviamente va a dejar el fantasma más sí o sí pero pues este nosotros aquí nos vale eso de todas maneras no importa mucho si hacemos eso o no y nos vamos directamente por Hades entonces al matarlo si ignoran un contrato si ignoran las demás cosas que iba a hacer y listo nos decimos de ella y acá nada más para terminar de moler matamos para este cuarto amigos ok ahora si la otra como era muy corto el tiempo mejor me queda callado pero para este cuarto amigos lo que quieren también recordarnos es como por ejemplo las protecciones que tiene Mu o sea un Mu super ponchado que tenga mucha vida este sus escudos pues Atena ignora sus escudos pues Atena ignora sus muros entonces para esto vamos a usar la flecha de Sagitario para bajarle la vida considerablemente primero invocamos los campos delicios como ustedes ya saben de acá este pues hacemos un poco de daño la verdad siento que es un poco igual pero vamonos por Mu creo que si va a ser la mejor opción vamos a darle velocidad aunque tampoco necesite mucha vamos a activar la flecha una para hacer el daño entonces que él ponga el escudo y podamos poner este ejemplo ahí está ese escudo extra sin embargo vamos a recordar sobre todo que Atena va por el daño verdadero incluyendo escudos de Mu le valen gorro recuerden que va bajando la cantidad que cuesta su báculo gracias a que usamos en este caso a Yoros que cuesta más de 2 de energía su habilidad y porque esta tiene está al tope entonces puede llegar a bajar a 0 que de hecho en la última prueba va a hacer su báculo por 0 como van a ver aquí la verdad medio la cagué digo de todas maneras ya solo quedaban ellos dos ya no nos iban a hacer la gran cosa pero bueno cuento que usó algo de energía entonces baja 3 acá nada más para moler y técnicamente a Yoros se echa a la otra pobre al final del día y ahí está entonces vamos por el que es el único que está medio complicado y no está tan complicado si no conoce nada Atena posiblemente si les dé miedo esto y digan puta quien silencio a Iki o a Saga la respuesta es Saga silencio en Saga hasta el cansancio hasta que lo matemos ¿por qué vamos a hacer esto? porque Iki va a marcar a Atena siempre en esta prueba y cuando Atena muere recuerden que y más porque esta Atena está al tope se va a quedar en el campo de batalla durante 3 turnos extra entonces lo que va a hacer Iki va a ser disparándole a un fantasma y nosotros podemos seguir silenciando a Saga para que este no tire su Galaxy Explosion es así de fácil entonces de aquí nos deshacemos de Yune que también va a compartir el daño con todos no está tan mal que le hagan daño a Atena no nos importa va a morir esta prueba está pensada para que muera y para que aprovechen y que vean lo buena que es una vez que dejó el campo de batalla y es inmune ya los daños ahora si como pueden ver el daño que le hacen es 0 y va a estar siempre el 0 a los siguientes 3 turnos entonces tenemos que acabar la partida en los siguientes 3 turnos activamos los campos elicios nos vamos con daño verdadero con este esta niña porque tenemos suficiente energía para hacer todo esto acá ahora si nos deshacemos de Damien poco a poco porque si no a este le puede subir la vida al tope a a Iki también recuerden que el Báculo de Atena hace que Iki no pueda regresar si nosotros matamos a Iki en su forma de Ave Fénix este no se va a volver a convertir en Iki es muy importante que lo matemos con el Báculo de Atena y no con la Flecha de Ayoros eso se los dejo claro que ahí si es importante entonces mejor matamos a Saga con Ayoros le hacemos saca la Flecha ya nos va a dejar en un costo super ridículo creo que ya es gratis en este momento el costo del Báculo de Atena y gratis nos echamos si o si tiene que ser a Iki para que ya no pueda regresar para que no se vuelva a hacer Iki con armadura y que regrese al campo de batalla esta es la forma para hacerle un counter más a Iki Diviner esta es otra piedra en el ataúd de Iki como se imaginarán y listo aquí están todas las pruebas entonces amigos espero haberlos ayudado espero haberlos recordado más o menos como funcionan estas habilidades si fue así ya sabes que ese pequeño like se agradece te recuerdo que en la descripción de este video está la lista de reproducción de Sensei Awakening donde puedes encontrar las otras si tienes algún problema con Poseidón con Hades ya se arregló el parche que había con lo que había pasado con esta saga entonces ya se puede pasar la de Poseidón amigos que estén muy bien y hasta la próxima bye bye